El graffiti por décadas ha sido una forma de expresión, pero a la vez, un cáncer social y dolor de cabeza para autoridades locales en Los Ángeles, California. Es un problema que existe por muchos años, antes que nosotros entran. Nosotros tenemos una campaña grande, se llama Keep It Clean, para mantener limpio. La ciudad de Los Ángeles tiene un contrato con dos compañías que se dedican a repintar áreas con graffiti, las cuales han reportado que cada año eliminan más de 8 millones de pies cuadrados de graffiti en paredes, postes, callejones, parques, negocios y residencias privadas. Nosotros estamos muy vigilantes sobre las condiciones públicas, toda la basura que existe, y el graffiti es parte de eso. Y cuando nosotros ven el graffiti, nosotros llamamos al departamento de la ciudad, inmediatamente nosotros las personas allá para limpiar. Por un lado, el graffiti que predomina es el de pandillas, con expresiones de territorio y símbolos que sólo ellos los identifican. Pero también han aparecido grafitis de estudiantes que usan las paredes en respaldo a la comunidad indocumentada, o con mensajes de identidad y solidaridad positivos. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.